A continuación, Salud Dental. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, presenta... Salud Dental. Bienvenidos. Hola amigos televidentes, gracias por acompañarnos una vez más en su programa de Salud Dental. Soy Daniela Castillo y hoy junto con Jorge Luis, que es nuestro cirujano en Dental Implant Center, vamos a hablar de un tema que es compartido tanto para la ortodoncia como la cirugía, que es los caninos incluidos. Es decir, dientes que no han hecho su aparición en la boca. Los caninos para los que no conocen este término son los dientes, que si contamos de la mitad es el tercer diente a la derecha o hacia la izquierda y tenemos cuatro caninos, dos superiores y dos inferiores. En la dentición infantil, es decir, en la de los niños pequeños, tenemos los dientes de leche, es decir, un canino de leche, el cual conforme va creciendo el niño va a ser reemplazado alrededor de los 9 a 13 años por su canino definitivo, es decir, el canino permanente. O también conocido como colmillo, sin embargo, a veces esta reducción se ve alterada por la que el canino no va a aparecer en boca, es decir, se queda retenido. Así que bueno, Jorge Luis, bienvenido y comencemos hablando de qué es un diente retenido para que nuestros televidentes puedan seguir entendiendo todo el tema de hoy. Muchas gracias, doctora Castillo. Los caninos retenidos o caninos incluidos, como tú lo has mencionado, debe ser un tema ortodóntico-quirúrgico, debe ser así manejado, porque ya que lo que se trata en estas piezas dentales es mantenerlas en boca, es darles una cabida en la cavidad oral por las muchas funciones que desarrollan en el ser humano, ya que vamos a ver a continuación en imágenes qué son o cómo se llama caninos retenidos. Retenidos porque estas piezas dentales que vemos en imágenes están por algún obstáculo, cerrados el espacio y no pueden descender y llegar a su posición habitual. Estas piezas dentales llamadas en el odontograma odontológico como piezas 13, 23, 33 y 43, son funcionales para la masticación, el desgarre de los alimentos. Vamos a ver en la siguiente imagen que tenemos la definición de un diente retenido. Es aquel diente que parcial o totalmente desarrollado queda alojado en el interior de los maxilares después de haber pasado la época promedio normal de erupción. Se habla de que en promedio los caninos definitivos deben erupcionar alrededor de los 11,5 a 12 años. Cuando ha pasado esta edad, hablemos de 13, 14 años, y no ha aparecido el canino, se lo puede considerar como retenido. Es importante que veamos que lo difícil de esto es que pocos presentan sintomatología. Es decir, el 80% de los casos de los caninos retenidos no se da cuenta sino solo con un hallazgo radiográfico casual. Es rara las veces que se infecta o que hay un tumor o que hay algún problema de salud que el paciente acuda por esto. Entonces, como te digo, el 80% de los casos es indeterminado, no se puede saber. Y por eso es importante el análisis radiográfico, ver si el canino temporal todavía sigue en boca para podernos darnos cuenta de qué está pasando. ¿Sí? La función de los caninos es muy importante. Son la llave de la oclusión. Es decir, gracias a los caninos hacemos los procesos de desoclusión, es decir, es una división de los dientes anteriores de los que trituran, desgarran los alimentos hacia atrás para que los otros muelan los alimentos y puedan la persona alimentarse mejor. Si no hay caninos, esta función se ve limitada y la alimentación se vuelve más blanda porque no hay cómo desgarrar, no hay cómo darle un sustento a la alimentación por no tener caninos. Es por eso la importancia que damos a conocer en este tema de los caninos cuando se quedan retenidos en los maxilares. Incluso los caninos cumplen una función importantísima que nos interesa a todos, que es la estética. Estos dientes que son tan grandes van a dar un soporte del labio. Entonces, una persona que no tiene caninos va a tener un labio deprimido, no va a tener esta estética y esta armonía que se ve cuando una persona sonríe. Sí, vamos viendo también da la armonía facial o el contorno facial, los movimientos de lateralidad. Este contorno facial antes se lo llamaba a los pacientes que no tenían caninos o que erupcionaban por encima los caninos y les sacaban los caninos diciendo que está antiestético, que se vea los caninos por sobre los laterales. Y resultaba que estos pacientes se aplana el maxilar, sobre todo el maxilar superior se aplana. Y les llamaban cara de plato o aplastado, porque el canino da el contorno al arco. Sí, da belleza también, da armonía. Entonces, eso es muy importante en la función de los caninos. Jorge Luis, cuéntanos cuáles son las razones por las cuales un canino se retiene. Porque una, esa como vimos en el anterior programa, como nuestro cráneo, nuestros huesos se van haciendo cada vez más pequeños por la falta de funcionalidad. ¿Esa es una de las razones por las que se quedan también estos dientes atrapados o qué otras existen? Sí, vamos a ver a continuación en imágenes las causas de inclusión dental. La pérdida de piezas temporales, es decir, los dientes de leche que se pierden en los niños a muy temprana edad, es decir, en tiempos que no son de erupción por caries, por trauma, infecciones, hace que los maxilares se estrechen, las piezas dentales erupcionan y no hay espacios. Por eso el canino queda arriba en los que sale. Por ejemplo, en este caso, vemos un canino que se logró salir en una mala posición, que después con ortodoncia sí podríamos traccionar. Pero hay caninos que no salen nunca y se quedan ahí impactados. Por la pérdida de piezas temporales o dientes de leche a muy temprana edad, maxilares estrechos o maxilares hipoplásicos, hablábamos anteriormente de un programa de maloclusiones, las malas oclusiones debido a maxilares estrechos, hipoplásicos, pequeños, hace también de que se apiñen, se junten los dientes y no haya la capacidad y se vuelva un obstáculo la salida de los caninos, sobre todo los superiores. La persistencia caduca, ¿qué es esto? Los dientes de leche que quedan demasiado tiempo en boca. Hay dientes que dicen, mijito, ya te va a salir el diente, ya te va a salir el diente, le dicen los papás, o van al dentista y dicen, no, ya moviéndose le va a salir. Pero resulta que ha pasado la edad ya de perecer estos piezas dentales y que salgan las definitivas y no salen. Y en encías duras se queda sólido, se queda resistente la pieza dental. Entonces, la persistencia de la pieza dental también hace que las piezas otras dentales salgan por otros lados, tomen otros caminos y los caninos de repente sienten un tope y ya no salen. Entonces, también es un factor problema, tanto el perder dientes de leche a muy temprana edad, como la persistencia del diente de leche en los maxilares. Y otro de lo que estábamos viendo era el trayecto que tiene que realizar, sobre todo el maxilar superior. Embriológicamente, los maxilares, estas piezas dentales, habla de que es un camino tortuoso el que tiene que llegar, es un trayecto de erupción largo, difícil. Los maxilares, los caninos superiores se encuentran muy arriba, son las últimas piezas en salir en el ser humano. Entonces, tienen que hacer un largo recorrido para poder llegar. La literatura también te menciona que hay infecciones, tumores, odontomas, pero son en mínimo grado, no llegan ni al 20% de obstáculos para una retención. Estas son las principales causas, las que vemos. Bueno, para que ustedes en casa puedan reconocer si es que su hijito o algún familiar que sea pequeño tiene un posible camino retenido, vamos primero a analizar lo que es el apiñamiento dentario. Si vemos que nuestro niño ya pequeño tiene los dientes estrechos, tiene ya muy pegaditos, es un síntoma de que a futuro el camino, que es el último en salir, va a tener problemas. Entonces, en estos pacientes ya podemos ir tomando radiografías de control para saber cuál va a ser el trayecto. A veces ya desde pequeñitos vemos que el camino está en una posición imposible, por lo que una opción es ir sacando dientes para que este camino tenga un camino más fácil y se ubique adecuadamente. Vamos a ver en las siguientes imágenes otro tipo de sospechas que nos pueden dar a nosotros una idea de que posiblemente un camino está retenido. Sí, hemos puesto aquí imágenes de casos de diagnóstico de caninos, posible diagnóstico de caninos incluidos. Por ejemplo, el desplazamiento del incisivo lateral superior. Este incisivo lateral tiende a desplazarse. ¿Por qué? Porque el canino que está tratando de erupcionar y no tiene espacio, choca con la raíz del incisivo lateral, lo empuja. Entonces al empujarlo produce este desplazamiento y vemos que hay una ausencia de pieza pese a que no hay espacio. Este es el caso típico de que el canino se está reteniendo o se está impactando. Mira el canino temporal retenido o el diente de leche, el canino de leche. Está ahí retenido y arriba, en la parte superior vestibular, se encuentra una formación, una bolsa, una pelotita, para que nos entiendan, del canino definitivo que trata de erupcionar y no le permite el canino temporal. Es un canino que está retenido, es un canino que ya es de leche, que ya llegó a su etapa, seguramente este paciente tenía 13, 14 años y el canino estaba muy fijo, no se movía, pero era el diente de leche y mira cómo no le comienza a abultarse, puede infectarse, producir infecciones porque se retiene placa, se retiene ahí y no permite la salida del canino. Es otro claro signo de diagnóstico que podemos darnos cuenta de los caninos retenidos. Incluso en caso ustedes pueden fijarse si es que entre los 9 y 13 años su hijito o algún niño que conozcan tiene un abultamiento y hace una parte vestibular que es en la parte de la encía, es una bolita ya de la encía, se le ve media blanquecina, eso quiere decir que el diente está arriba, está retenido, o incluso en el paladar porque uno de los lugares más propensos a tener el diente retenido es en el paladar, entonces también podemos ver que el niño dice mami una bolita me está saliendo en el paladar, este es el canino retenido. Entonces en casa es importante que nosotros analicemos y si no que a temprana edad lo llevemos a un ortodoncista, por eso yo siempre recomiendo que haya una edad adecuada para visitar a un ortodoncista entre los 7, 8 años porque podemos nosotros como ortodoncistas ver ciertas características, ciertos detalles que un odontólogo puede pasar por alto, entonces así nosotros mandamos una radiografía y podemos ya ver qué es lo que va a venir a futuro, qué es lo que va a suceder en esa boca del niño y actuar a tiempo, porque yo he tenido pacientes que vienen a los 15 años con su diente de leche canino y lo que sucede es que al tomar radiografía vemos que el canino se quedó retenido y lo que ha hecho es atacar todos los dientes anteriores y tengo pacientes con dientes ya anteriores flojos porque el canino que es un diente tan grande, con raíz tan importante, con esa fuerza que viene de erupción, ataca y se come todas las raíces de los dientes que encuentra a su paso, entonces si es que esto lo hubiéramos detectado a tiempo, hubiéramos tomado una alternativa, ya sea direccionar su trayecto a que erupcione, sacar dientes para que se tenga espacio, hubiéramos hecho cualquier otro tipo de tratamiento para que no suceda lo que le va a suceder a esta pequeña niña que quizá puede llegar a perder incluso los 4 dientes anteriores. Ahora vamos a hablar de cómo se ve radiográficamente, aquí vemos una paciente que puede tener ya entre 12-13 años que no ha perdido sus dientes de leche, vemos que el canino se encuentra en una parte muy superior y ligeramente afectando la raíz de los dientes ya permanentes que son los centrales laterales. En la siguiente imagen, vemos una radiografía de Combin, es una tomografía que se ve en tercera dimensión, en la cual podemos ver exactamente la posición, podemos ver si es que está o no en contacto con las raíces, si es que está o no reabsorbiendo una raíz, si están atacando otros dientes, ver si es que tiene una trayectoria posible para salir, o si es que ya tocaría extraer estos dientes porque no hay forma de que estos bajen. Sí, bueno, por ejemplo aquí vemos en esta TAG 3D, en este Combin, nos permite ver que se encuentran hacia vestibular, es decir, hacia adelante, y que la posición, como tú ya nos vas a explicar, las posiciones de los caninos son muy importantes, ya que si vemos que en la edad, digamos, está entre los 12 a 15 años, el trayecto de erupción no está tan alto y se encuentran más o menos verticales, es decir, no están tan horizontales, se puede traccionar, no es cierto, con ortodoncia, pero esta TAG te permite, mira cómo podemos identificar, gracias a una tomografía 3D, en la posición del canino cuando éste queremos, o darle una salida, contracción ortodóncica, ortodontica, perdón, y o ya le tenemos que hacer la extracción, en base a esto necesitamos siempre, o yo frecuentemente pido en los caninos, ya una tomografía Combin, mira cómo vemos el canino inferior, se encuentra en una posición vestibular, y no tenemos por qué hacer dos abordajes, o dos cirugías buscando el canino, sino que aquí con esta imagen, ya tenemos presente dónde está, y el tratamiento que vamos a realizar, tanto sea tracción ortodóntica, dependiendo las condiciones, o cirugía del diente retenido. La famosa pregunta que nos hacemos siempre los cirujanos, por vestibular o por paladar, la literatura te dice que el 60% de los caninos, se encuentran retenidos, que están retenidos, se encuentran hacia vestibular, es decir, hacia adelante del maxilar, y en los maxilares superiores, están el 40% en el paladar, pero a veces es muy difícil indeterminar, dónde está el canino, si no tenemos una correcta imagen, mira aquí en una radiografía oclusal, que también nos sirve de mucho, podemos ver la posición de este canino, que está entre los incisivos laterales, que ya hay que hacer la extracción, porque está contraindicado, hacer una tracción ortodóntica, y podemos determinar, sacar por paladar, esto también, la imagen diagnóstica radiográfica, es muy importante, en lo que el tema de caninos retenidos, es muy importante tener el manejo, apropiado de imagenología. Si ahora con estas radiografías, o tomografías 3D, a nosotros nos da una excelente visión, de lo que está pasando en la boca, antes se tenía solo una radiografía normal, que era en dos dimensiones, entonces no se sabía, si el diente estaba de verdad, en contacto con una pieza, o estaba en una posición inclinada, ahora ya con una tomografía, y yo ya me fijo, si es que este diente tiene posibilidad, de salir con ortodoncia, al paciente siempre se le va a dar, la opción de qué quieres hacer, con ortodoncia, esto puede que, este diente puede bajar, o podemos estar 3 años y el diente no baje, o tomamos la decisión de sacar este diente, porque ya estamos un año, un año y medio, sin que este diente se mueva, entonces hay muchas alternativas, pero ya con este diagnóstico, se puede establecer ya una idea más certera. En las siguientes imágenes que vamos a ver, tenemos lo que es la posición del canino, cuando se encuentra retenido, entonces tenemos ahí, que en la parte vestibular, la incidencia, es decir que está por fuera, se lo puede ver a veces, está apareciendo, pero en una parte muy arriba, o está con un abultamiento, tenemos también que está en palatino, o está transversalmente, en una zona intermedia. En la siguiente imagen, podemos ver, en qué sentido se encuentra, si está a nivel superior, medio o inferior, y también se puede, se debe valorar lo que es la posición, si es que está horizontal, o está vertical. Un diente que está totalmente acostado, tiene una muy poca probabilidad, de que pueda llegar a, ubicarse en una posición ideal, así sea con ortodoncia, tengamos espacio, entonces, si es que está el diente acostadito, o sea, yo siempre les doy, un pronóstico muy desfavorable, a veces les doy la opción, también de una extracción, porque no se va a lograr, va a gustar mucho tiempo, a un niño con brackets, estar tratando, intentando, algo que de verdad, es súper complicado, entonces, en estos casos, siempre les doy la opción, de la extracción. Sin embargo, si es que vemos, que el diente tiene, una dirección ligeramente vertical, vemos que podemos ir sacando, dientes de leche, para que se vaya ubicando mejor, tengo un espacio, entonces, es una situación favorable, para que el diente pueda aparecer, normalmente, o con ayuda de ortodoncia, en la boca. En estas imágenes, vamos a ver, dientes, calentos que están retenidos, por el paladar, es decir, que parecen, un abultamiento, en el paladar, la persona puede sentirlo, tocarlo, entonces, lo que se hace ahí, es combinado con la cirugía, un abordamiento, para descubrir al diente, es decir, quitar todo lo que le está recubriendo, que sea ya sencilla, hueso, y una vez que está el diente visible, se le coloca cualquier tipo de aditamento, en este caso brackets, cualquier elemento, que me ayude a mí, a poder jalarlo, sostenerlo, y poder irlo trayéndose, la posición más adecuada, estos tratamientos de ortodoncia, en caminos retenidos, es un tratamiento, súper largo, de mucha paciencia, traer un diente, que es tan grande, con una raíz, tan fuerte, es súper lento, y no hay como forzarlo, entonces, en eso siempre, yo me voy a apoyar, con cirujano, que en este caso es Jorge, y conjunto los dos, en la cirugía que él hace, yo llego, y coloco mi aditamento, si en alguna parte, del tratamiento, se me vuelve a cubrir, de encía, o algo, Jorge otra vez, viene, me ayuda, y volvemos a colocar, cualquier tipo de elemento, para seguir jalando, seguirlo ubicando, incluso a veces, la encía, no viene acompañando bien, el diente, por lo que toca, siempre hacer descubrimientos, nuevamente, y si todo sale bien, este diente va a ir caminando, hacia la posición ideal, ahora vamos a hablar, Jorge nos va a explicar, un poco de las técnicas quirúrgicas, en qué casos, se hace ciertas técnicas, si es que está por adelante, por atrás, o qué otras opciones, de tratamiento hay, cuando ya hemos decidido, no solo sacar, traccionarlo, sino también, extraerlo, porque está, muy complicado, o ya está, en un lugar que, es muy riesgoso sacar, este diente. Si, vamos a ver en imágenes, por lo general, la mayor dificultad, de extracción, de esta pieza dental, dependiendo mucho de la edad, también es el paladar, lo que se hace, es el abordaje, un abordaje vestibular, o de Newman, alrededor de las papilas, de las piezas dentales, y se descubre el hueso, encontrando, y descubriendo todo este hueso, para encontrar al canino, al canino retenido, si, vamos viendo, cómo vamos, haciendo la osteotomía, o los puntos, para ir sacando, por lo general, estas piecitas, como son muy largas, hay que, aparte de hacer, el recercamiento de hueso, también hay que hacer, una odontosexión, o cortar las piezas dentales, en dos, o hasta tres partes, como vemos en la imagen, para que, tenga una mayor facilidad, la salida del canino, muchas veces, el incisivo lateral, puede estar reabsorbida, la raíz, puede perderse, la raíz, por los daños, de inclusión, o los daños, de retención, de este canino, que se encuentra, en la, en la cavidad oral, en los maxilares, pues puede llegar, a producir, pérdida de pieza dental temporal, por eso, también, es muy importante, el hecho, del, del, de que estos caninos, tratar de salvarlos, porque pueden, también, reemplazar, o servir de piezas, que se han perdido, anteriormente, o que no, nació el paciente, con esas piezas, como el primer premolar, o también, como un incisivo lateral, cuando erupciona, esta pieza, darle forma estética, de un incisivo lateral, al erupcionar, o al traccionarlo, también, son alternativas importantes, y también, por eso, es que nos sirve, este canino, esta pieza dental, ya cuando toca, hacer la cirugía, hay que buscar atracciones, como crear espacios, en pacientes jóvenes, y colocar implantes, dentales, si, entonces, mira, aquí, lo que tú hablabas, de la ortodoncia quirúrgica, esto también, se hace, cuando hay que abordar, el, el canino, para pegarle un bracket, para sujetarlo, y darle las fuerzas de tracción, que tú necesitas, para ubicar, en el espacio, que se requiere, cuando, se, se planifica, ya esto, con anterioridad, si, bueno, en tu, hasta que edad máximo, recomiendas, que se realice, este abordaje, y, empezar a traccionar el diente, o cuando ya estamos dado, por terminado, esta posibilidad, de sacar un diente, que está retenido, si, la, para mí, las dos claves, fundamentales, de esto, son, la edad, y la posición anatómica, del canino, si la, el canino, se encuentra, horizontalizado, muy, muy superior, o muy inferior, dependiendo, si está en maxilabro, en la mandíbula, prácticamente, es imposible, traccionar, un canino, y también, mucho depende, de la edad, porque, hablemos, de que está, en una muy buena posición, tiene una posición vertical, listo para erupcionar, pero resulta, que el paciente, tiene 22, 23 años, imposible, hacer una atracción, ortodóntica, nunca va a erupcionar, porque esta pieza, que erupcionaba, entre los 11, 12 años, hasta los 22, ya tuvo 10 años, impactado, entonces, 10 años de impactación, va a ser, casi imposible, hacer eso, y va a resultar, un engaño, para el paciente, y un engaño, para nosotros, entonces, la edad, es importante, que esto, 14, 15 años, que todavía, hay fuerza de erupción, se descubre, que el canino, está impactado, y se ve la posición, que si es ventajosa, entonces, hacer la cirugía, tracción ortodóntica, y darle todos los cuidados, para que esa pieza, se recupere, y sea, funcional en boca, ok, entonces, tenemos que recordar, que existen, tres tipos de tratamiento, cuando tenemos un diente, retenido, especialmente en los caninos, la primera, es abstenerse, existen pacientes, en los que nosotros, vemos que el diente, está en una posición horizontal, está muy cerca de fosas nasales, o en el seno maxilar, que son cadidades anatómicas, peligrosas de abordar, entonces, en esos casos, tomamos la decisión, de no hacer nada con el diente, y observarlo radiográficamente, tenemos la opción, de si es que el diente, tiene una posición, adecuada, o que podemos darle, un pronóstico favorable, empezamos con lo que es, la tracción ortodóntica, y si es que, vemos que este diente, ya no va a salir, está en una posición, que está afectando a todo, y decidimos hacer una extracción, de removerlo por completo, entonces, son las tres alternativas, que tenemos, lo que tenemos que también, recordar, es que si es que detectamos, esto en casa, tempranamente, tenemos más opciones de tratamiento, la pieza, le damos espacio, le damos dirección, podemos ensanchar, un maxilar, que está súper estrecho, podemos también, hacer lo que es, extracciones heriadas, si vamos sacando dientes de leche, para que este diente, empiece a tomar, su dirección adecuada, y se ubique, a veces naturalmente, en la posición correcta, que es, entonces, tenemos que actuar a tiempo, y evitarnos así, un problema a futuro, o incluso, evitar que perdamos, piezas permanentes, que son principalmente, los laterales, o los dientes centrales, a veces, perdemos esos dientes, y toca usar el canino, como central o lateral, pero pudiéramos, hubiéramos evitado, todo este trabajo tormentoso. Sí, y, para que sepa, el público televidente, acerca de este tema, y, esperemos hablar, en otras oportunidades, para que tengan, más nociones, más claridad, acerca del, tema de los caninos incluidos. Recuerden, que también, existen otras piezas, que son retenidas, que son los terceros molares, esos son los primeros, en incidencia, en estar retenidos, porque no tienen, por la falta de espacio, que existe, sin embargo, porque no cumplen una función, está en una posición, que no es adecuada, estos, se los elimina, de boca directamente, pero tenemos que saber, que el canino, a pesar que está retenido, no hay espacio, es una pieza muy importante, para la estética, como vimos, y también, para cumplir la función, para la que está diseñado, entonces, es importante, que, que no se extraigan, estas piezas, y que intentemos, por lo que más se pueda salvarlas, o por lo menos, actuar, en un tiempo adecuado. Gracias, por acompañarnos hoy, y con esto, llegamos al final del programa. Recuerden que estamos en Dental Implant Center, para cualquier duda o comentario, y los teléfonos aparecen en pantalla, estamos en el Hospital de los Valles, y también en el Hospital Metropolitano. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio, por la producción y dirección del programa, son de exclusiva responsabilidad, de sus autores, y de quienes intervienen en ellos. TELESUCESOS CANAL 29, PRESENTÓ SALUD DENTAL Hasta la próxima. Hasta la próxima.